Hola que tal Mine Friends, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y los quiero invitar a que se unan a nuestro servidor de Discord exclusivo de Minecraft Así que si tu juegas Minecraft Pocket Edition, Consola, Windows 10, Java, Minecraft Dungeons Este Discord es para ti En la descripción de este video te dejo el link para que te unas Lo primero que vas a hacer es ir a tu celular o computadora y descargar Discord Está tanto para iOS, Android, computadora, para todo Una vez lo descargas, te registras, pones un correo, una contraseña y le das iniciar sesión Una vez aquí te va a aparecer esta interfaz Que en esta ruedita podemos cambiar nuestra foto de perfil e incluso nuestro nickname Por ejemplo, mi nickname es Lolito, pero yo lo puedo cambiar cuando yo quiera Si estás jugando y no quieres que nadie te moleste, puedes poner no molestar Y de esta manera no llegarán las notificaciones También te puedes poner en modo invisible para que nadie vea que estás conectado O poner un estado personalizado y también el tiempo que va a durar este estado Bien, ya sabemos cambiar nuestro nickname, nuestra foto y cambiar nuestro estado Bien, ahora vamos a agregar nuestro servidor Presionamos en esta crucecita verde y le damos aquí donde dice unirse a un servidor Aquí vas a poner un link que te dejo en la descripción y le damos unirse Y aquí tenemos nuestro servidor Minecraft Bedrock Español ¿Aceptar invitación? Y aquí estamos ya chicos Lo primero que vas a ver es este mensaje tan bonito dándote la bienvenida Aquí tenemos nuestros personajes, Florizox y Gio Soy el usuario 196 Está guapísimo De este lado tenemos todas las salas Cada sala tiene un propósito Vamos a explicar para qué es cada sala La de bienvenidos podemos ver las personas que entran y salen del Discord Invitación es el link para que invites a tus amigos Si tú quieres invitar a tu amigo le vas a dar este link Presionas aquí, copiar enlace y listo Y ahora puedes mandar este link a tus amigos para que se unan como tú lo hiciste Ok, invitación, bienvenidos, redes sociales Aquí tenemos nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y el canal de gatos de Florizox Suscríbete a Sianca Channel Estos canales son de solo lectura Como pueden apreciar aquí no puedes comentar Ya que solamente puedes ver esta información Reglas Importante Lee las reglas para evitar baneos Anuncios Aquí vas a poder ver cada vez que subamos un nuevo video O estemos en vivo en nuestra serie de Minecraft Bedrock Que estamos jugando con miembros del canal Así que si tú quieres jugar conmigo en mi serie, en mi mundo Hazte miembro del canal Y me preguntarás Gio, ¿Cómo me hago miembro? Pues fácil Aquí hay un video de cómo te puedes unir Que también te lo dejo en la descripción Así que hazte miembro del canal para que juegues conmigo Chat general Aquí puedes hablar con todos los Mindfriends de lo que quieras Si quieres hablar del clima, perfecto Si quieres hablar de otro juego, perfecto Lo que tú quieras Tú mandas en este servidor Preséntate Aquí puedes presentarte para conocerte un poco mejor Y aquí tengo mi presentación con mi gato Max Y aquí tenemos la de Flory Socks Y también la de muchos miembros Memes Aquí puedes poner tus momazos Y nos podemos reír un rato También puedes compartir cualquier foto o video Roles para ti Ok, tenemos un sistema de niveles Que conforme vas usando este Discord Vas subiendo de nivel Y cada nivel te va a dar un rango Por ejemplo El nivel 1 te da unas botas de hierro El 2 pantalones Y así sucesivamente Hasta llegar al nivel 20 Y bueno, si tienes todos los niveles Te vas a ver así como me veo yo Que tengo Desde el equipo de hierro Hasta el de Neterite Obviamente esto es cosmético Pero nos ayuda a ver cuánto tiempo Usas nuestro Discord Y aquí arriba Puedes poner el rol de tu país Aquí podemos ver que hay 16 personas de México 5 de España 5 de Argentina Y así sucesivamente ¿Cómo te pones el rango? Pues muy simple Reacciona aquí a las banderitas Comandos Aquí puedes ver el nivel Y cuando subes de nivel Entonces si escribimos aquí Level Así Podemos ver que soy nivel 1 Si vamos aquí a roles para ti En el nivel 1 Automáticamente te damos las botas de hierro Emojis animados Aquí tenemos la lista de emojis animados Que tenemos para ti Y los comandos de cada uno Por ejemplo Si yo quiero copiar este emoji El de Pikachu Tenemos dos opciones de copiarlo Número 1 Copiar directamente el emoji Entonces vamos a chat general Y lo podemos poner así Copiar y pegar Y ahí tenemos el emoji Otra manera de poner el emoji Es simplemente sabiéndote el comando Que es Hi En este caso Y ahí lo tenemos Por ejemplo Me sé otro Que es Rana Y ahí está ¿Ven? ¿Cómo yo sé Cuáles son los comandos? Pues aquí están todos ¿Ven? Importante que tenga dos puntos al principio y al final De cada palabra Aquí tenemos la lista de los juegos Minecraft Bedrock Aquí puedes hablar con la comunidad De cualquier Minecraft que no sea Java Y naturalmente poner tus construcciones Como nuestro amigo que puso aquí Su casa que está muy bonita Del tutorial anterior Chécalo Y también la casa de Rubius Así que aquí puedes subir tus fotos O platicar de cualquier Minecraft menos Java Porque el Minecraft Java tiene su propia sección Aquí exactamente que el Bedrock Pero es de Java ¿Ok? Y el último juego Minecraft Dungeons Así que aquí puedes platicar de Minecraft Dungeons Y poner también tus fotos Increíble Y por último Las salas de voz Puedes entrar aquí a una sala Y platicar con la comunidad Ahora Si deslizamos aquí a la derecha Podemos ver Las personas Que están conectadas Actualmente Hay 20 personas conectadas Aquí están las desconectadas Arriba están los bots Los miembros del canal Y podemos ver Que este amiguito Lleva 19 horas Jugando Minecraft ¡Qué locura! Y bueno Aquí en la lupita Podemos buscar Una sala Por ejemplo Si busco aquí Memes Me aparece la sala Y puedo ir directamente A la sala de memes Si le picamos aquí Al arroba Podemos ver Las personas Que nos han etiquetado Por ejemplo Koya Nos etiquetó Cuando entramos Al servidor O por ejemplo Aquí aparece El everyone Anunciando Que tenemos Un video nuevo Incluso Lo podemos ver Chicos No salten Los anuncios Así que Ahora si Lo podemos saltar Pero por favor Vean los anuncios Completos Y aquí tenemos Un tutorial De una casa Denle like Por favor Like a los videos Y también puedes Tener mensajería Directa Como agregar Amigos Y si me preguntas ¿Cómo agrego Alguien? Pues muy simple Buscamos aquí La lista De amigos Por ejemplo Le damos aquí A este compañero Y le das Add friend Y ahí puedes Platicar en privado Hacer videollamadas Enviar mensajes Lo que gustes También puedes Cambiar en las Configuraciones Si quieres que nadie Te envíe mensajes O solamente Amigos de tus amigos Te puedan agregar Etcétera Así que Eso te lo dejo Para que lo explores Así que nada Mis amigos Eso es todo Lo que tienes que saber De este servidor Espero te haya servido Y puedas invitar A todos tus amigos A que se unan A este servidor De minecraft Ya sé que digo mucho La palabra servidor Me vale Si este video Te fue útil Por favor Regalanos un like Suscríbete a este canal Síguenos En Facebook Y Twitter Y bueno Si quieres jugar conmigo En nuestra serie en vivo Hazte miembro diamante Link en la descripción De como te puedes hacer Miembro diamante Ahora si gente Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Buh boy Ahora si chicos Vamos aquí a girar Para que puedan apreciar Mucho mejor esta casa Y miren Que hermosa es Cuanto más la veo Más me enamoro Más me enamoro La verdad Es muy linda Esta combinación Uff Se ve muy bien Y como les digo Es una casa Para survival Es de dos pisos Es de dos pisos Tiene aquí un desnivel Y miren La magia Del survival Aquí tenemos Estos hornos En la parte de arriba Que se ven sexys Cofres aquí Cofres acá Y cofres De todas las casas Ahora si Vamos a comenzar Con este tutorial Así que ni más ni más Comenzamos Más me enamoro Más me enamoro